En este muelle de pescadores, precisamente con una muy buena noticia, que es el banderazo de inicio o entra en funciones de este programa de sistema interactivo de cámaras de seguridad. Precisamente ya se encuentra aquí toda la instalación y desde luego muy contentos en nuestra comunidad porque esto es un objetivo más, de buscar la tranquilidad de todos y de la gran familia progresa. Antes de iniciar, con gusto presento al presidio en que esta tarde nos acompaña. Bienvenido sea el señor Julián Zacarias Curi, presidente municipal de esta ciudad y puerto de Progreso. Agradecemos la presencia de la profesora Hilda Margarita de Vializ, síndico municipal. Bienvenido sea el comandante Emilio Raúl Cabal Gutiérrez, director de seguridad pública y tránsito de este municipio. Bienvenido sea el biólogo marino Gerson Eduardo González Ac, director de la Policía Ecológica. Así también saludamos la presencia de los seguidores regidores y regidoras que esta tarde nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos. Agradecemos la presencia de los directores, subdirectoras y jefes de seguridad, público federal, medios de comunicación. A todos por su presencia. Muchas gracias. A continuación y con gusto escucharemos el mensaje y presentación de este sistema a cargo del señor Julián Zacarias Curi, presidente municipal de esta ciudad y puerto de Progreso. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, medios de comunicación muy amables, una vez más por poder transmitir todo lo que se está haciendo en Progreso. Hoy muy contentos porque al fin podemos dar el banderazo de un trabajo de aproximadamente tres meses en los que la oficina me ponía a pensar la cantidad de reportes al día que recibíamos por diferentes ciudadanos y casi todos esos reportes a mis redes sociales y en ese momento tener que compartir con el comandante, con la dirección y ver que se atienda lo mayor posible. Como dicen por allá, el alcalde es el primer policía de la ciudad, es el primero que necesita ver que todo esté en orden y que las familias estén tranquilas. Y estando en la oficina, les platico un poco, me puse a arrastrar el lápiz de qué manera podíamos hacer a los ciudadanos parte de cuidar el municipio. Porque muchas veces recibía quejas de ciudadanos que veían un problema por sus casas, sin ser el problema directamente de ellos, pero querían colaborar. Me decían, Julián, está pasando una situación complicada aquí, en tal dirección. Entonces, ubicamos hoy cuatro puntos de un sistema inteligente de alarmas en los que lo que estamos buscando es que la ciudadanía tenga esa tranquilidad hoy en el municipio. En puntos estratégicos donde hemos detectado focos rojos, en puntos donde diferentes ciudadanos podrán acercarse sin ser los afectados, como ciudadanos responsables a hacer uso de esta máquina y esta tecnología que hoy nos permite monitorear 24 horas. Vamos a estar tres turnos de ocho horas en la policía constantes para poder atender las necesidades. Hoy tenemos gente atendiendo en idioma español e inglés. También vamos a buscar poder atenderlos en Maya próximamente. Y pues les digo, muy contento. Y les quiero explicar un poquito de lo que esto trata. Esta tiene una cámara de 360 grados, cámara fija, tiene una bocina y tiene un intercomunicador que está conectado directamente con la Dirección de Seguridad Pública en la que uno de los dos botones es únicamente por si tienen alguna duda o quieren preguntar algo al respecto con la gente que está atendiendo el departamento. El otro botón es un botón de pánico por si necesitan que se active porque están viendo cerca de sus colonias o cerca de sus casas alguna situación complicada. Entonces hoy vamos a hacer una prueba. Para mí es totalmente nuevo. Realmente muy contento con la gente que lo pudo desarrollar. Como les dije hace tres meses, empecé a trabajar en la oficina con esto. Lo logré transmitir, lo expliqué. Y pues hoy tenemos la prueba y muy contentos. En cuatro puntos en el municipio con una inversión de 571 mil pesos. Y pues esperemos poder seguir replicándolo porque quiere decir que a los ciudadanos les gustó. Quiere decir que hay ciudadanos responsables que lo están atendiendo como tal. Y pues muchísimas gracias. Por esto es con mucho cariño para el puerto de Progreso y por el bien de todos los ciudadanos de Progreso. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer el mensaje de la oficina local. Así como también una breve explicación de la importancia de este sistema de seguridad. Este es el momento en que se acciona por primera vez y de carácter oficial. Entra en función este sistema de seguridad donde hay un botón exactamente para pedir información, indicación y otro botón de emergencia. Son dos y se encuentra precisamente en un tabloide. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con las indicaciones en castellano y en inglés. Estamos del banderazo y estamos ahorita probando las máquinas y quería ver que se escuche perfectamente bien y claro. ¿Me escuchas bien? Sí. A ver, ¿me puedes informar un poquito? ¿Tienes algún punto en el malecón donde tengan alguna caseta de policía? ¿Caseta de policía? No, por supuesto, los elementos ahí en vigilancia. Perfecto. Oye, ¿cuántos, este... ¿Alguien quiere que le pregunte algo específico? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta específico o informativa del municipio? ¿De municipio en general? Sí, del municipio en general. ¿De seguridad? ¿A qué hora está la vigilancia? Oye, ¿de qué horas va a estar la vigilancia en el muelle de chocolate y el malecón internacional? Estamos las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cuál es tu nombre? Aida Saldívar. Aida Saldívar. Oye, Aida, si por ejemplo viene un turista hoy a preguntarte a dónde puede ir a comer rico al malecón, ¿A dónde lo mandarías? A que va a usted. Bueno, no lo dije yo antes. Ok, bueno, este... Otra cosa. Vamos a aprobar el botón comercial. Vamos a aprobar el botón de pánico, dale. Aquí te cuelgo la llamada, primero. ¿Para activar la sirena? No, permítame. Entonces vamos a terminar la llamada. Entonces esto es para pedirle si hay alguna situación en la que las familias detecten algún pleito. Buenas tardes. Sí, mira, buenas tardes. Ahorita vamos a hacer un simulacro, como que estoy viendo que te quiero pasar un reporte en la calle 25 por 70 y 72, porque hay un pleito de jóvenes que están tirando piedras. Entonces te voy a pedir que actives la sirena. Sí. ¿Es correcto? Sí. Y van a mandar ustedes elementos a la dirección de la vía, ¿no? A ver, activa la sirena nada más para probar, a ver cómo suena. ¿Esta que la apago yo? Sí. Ok, correcto. Entonces esto es, supongamos que estamos en la zona donde estuvo el disturbio, e inmediatamente va a emitir la señal y la policía va a llegar a la dirección que se indicó, ¿no? Sí. Entonces, vamos a mandar un video de lo que estas cámaras también hacen, porque como las están monitoreando 24 horas con un joystick y unas pantallas en la dirección de seguridad pública, las cuales los invito a ir a los medios de comunicación después para que vean el equipo que se instaló. Por ejemplo, hoy vamos a sacar un video y les dice una persona que se encuentra tirando basura aquí junto a las lanchas. Entonces, los sorprenden las cámaras, que es lo que estamos buscando. Y luego esta persona, pues, es arrestada y lo que nosotros estamos buscando el día de hoy es que con el tiempo la gente deje de caer en estas malas prácticas y malas manias. Y también nos vamos a ocupar mucho con una labor social importante, porque tenemos muchos terrenos que limpiar en progreso. Y pues esa gente que arrestemos la vamos a estar ocupando constantemente en esa labor social para no estar cayendo en pésimas prácticas. Y es donde vamos a estar trabajando muy coordinados con la dirección de seguridad pública y la policía ecológica. Entonces, el video en unos minutos lo estoy compartiendo en mis redes sociales para que ustedes tengan ya la perspectiva completa de lo que hacen las cámaras junto con el equipo que está trabajando hoy en las oficinas. Pues por mi parte, eso... El alcance de la cámara está... 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. ¿Pueden pedir a las que se hagan la prueba de la bolsa? ¿Que haga una prueba de la bolsa? A ver, díselo, por favor. Perdón. Buenas tardes, directora de la seguridad de Pute 3. ¿Qué tal le da? ¿Podrían ir al alcance de la cámara contando del 5 al 0, por favor? Sí. 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 llamar la atención a alguien. Eso es lo que van a ver en el video que van a subir en mis redes sociales en un momento. ¿Cómo venga? ¿Están tirando vaso por acá? ¡Tiran la bolsa! Bueno, ahora, por favor, ubícame a alguien que esté haciendo algún tipo de actividad en la zona o el alcance de tus cámaras, ya sea que esté viniendo caminando, y llámalo por su ropa, y diga, señor, con tal camisa, tal vez negra, con rojo o azul o naranja, por favor veas tu vestido y pidele el favor de que le traiga al alcalde algo aquí a los niños. ¡Que diga, Jonathan! A ver si te escucha. ¿Te gusta a alguien que tú creas que va a llegar la voz? ¡Que diga, Jonathan! ¡Mire, Jonathan! ¡Dale! ¡Nosotros estamos parados! ¡A ver! ¡Lamaya! ¡Lamaya! ¡Mire, Jonathan! ¡Mire, Jonathan! ¡Lamaya! ¡Lamaya! de la Ciudadera Negra, que está saludando a las personas de camisa, de cuadros, ¿sí se puede acercar a saludar al alcalde? Por favor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces estas cámaras y ese monitorio nos van a servir para poder estar dentro de la situación. Por ejemplo, si vemos en una calle las que pusimos a alguien que está acechando mucho una casa, con estas cámaras les van a poder decir, planito de la camisa blanca, aléjate de la casa, ya vimos que estás acechándola mucho, que estás sospechoso. Si vemos que tiran basura, de la misma manera. Por favor, planito de camisa azul, a lo mejor recoger esa bolsa de basura. Entonces, eso es el trabajo que vamos a estar buscando, coordinados constantemente para meter orden con este tema. Alcalde, ¿son cuatro cámaras que se ponen en funcionamiento el día de hoy? Son cuatro puntos como este, y pues muy contentos. ¿Vosotros tres puntos en la cámar? Sí, uno está en la calle 196 por 41 de la que es la Ciena de Alubín, el otro lo pueden encontrar en la 104 por 39, 41 igual es el Ciena de Alubín. El que tenemos acá ahorita, en la calle 196 por 41 de la próxima. ¿Esta es una primera fase, va a haber más? Se está poniendo ahorita para ver cómo podemos trabajar y a la misma vez invitar a los ciudadanos que interactúen con los oficiales para que contribuyan a evitar este tipo de incidentes de cómo es tirar basura, antes de ir robando, y se cada vez dice aquí el señor alcalde, este, cuando las cámaras detectan a una persona que se encuentre en mucho tiempo en otro lugar, o esté observando una casa, las cámaras inmediatamente ya se acactiven las sirenas y a la misma vez, por medio de los radios, alerten a las unidades que se acerquen y el altavoz que tiene con las cuentas de las cámaras es para persuadir a esas personas que quieren hacer o meter un delito, ¿no? Es el primer municipio, ¿no? Es el primer municipio con el que cuenta con este sistema de seguridad interactivo. ¿Es el video que comentas? Este es el video que vamos a subir ahorita en las redes sociales. ¿Qué es lo que sucede en este punto el día de hoy? Vamos a poner la puerta negra que tiró. Buenas tardes, caballeros de la capital negra. Vamos a levantar la puerta que tiró. Si lo pueden ver su escala Y a esta persona se va a hacer escala Servicio social ¿De recoger basura o lo van a pintar o limpieza? Lo que más se me gusta hoy por hoy Hay demasiados terrenos de aldeo Hay demasiada basura Entonces ahí vamos a trabajar En Playa Rígima Perfecto Pues con mucho gusto y mucho cariño de Guaracom Vamos a darle y hacer que las cosas en Probeco Cada vez marchen mejor Próximamente vamos a estar inaugurando el Guaracom 800 pesos aproximadamente Los cuatro puntos Ya incluyendo Ya instalado Ya instalado por internet Y las pantallas Y todo lo que se necesita también en la dirección ¿Esto solo es para la policía municipal O la estatal también va a tener acceso? Pues el día de hoy Estamos innovando Como el primer municipio en todo el estado Y lo que buscamos es En primera instancia que funcione por eso Poderlo replicar Y definitivamente sería muy buenísimo Que lo puedan replicar a los demás municipios Cada equipo está costando alrededor de 140 mil pesos Y pues avanzaremos al ritmo Que la economía y la finanza del municipio Son recursos propios, ¿verdad? De recursos, sí ¿Habrá una segunda inversión de este tipo de materiales? Esperemos que sí Lo primero que tenemos que hacer es Como todo proyecto nuevo Madurarlo Tener la capacitación Óptima de poder operarlo Como debe ser al 100% Y seguir creciendo Fabuloso Hoy también el malecón internacional Va a contar ya con vigilar Independientemente de esto Va a contar con policía 24 horas al día Entre lo que vamos a hacer También estará una canceta de vigilancia He venido en las noches A monitorear los trabajos Y avances que se están haciendo Increíble La cantidad de gente que viene Hacer ejercicio en las noches A caminar Y están muy contentos Porque hasta por broma Les decía Te apuesto que hace dos meses No venías en la noche Y me dijo Que es muy agradable Ahorita organizando Un poquito el tema de las lanchas Están muy regadas Las vamos a empezar a pilar acá Y pues vienen muchas cosas Muy buenas para Progreso Y pues vamos avanzando ¿Quiere decir que para el tianguis 2020 Progreso va a estar En la primera línea Para recibir El primer grupo Definitivamente Progreso El progreso tiene que estar Para el tianguis 2020 Y aquí vamos a estar Representándolo dignamente ¿Este proyecto ¿Este proyecto se ha replicado En algún otro lugar? En este momento En este momento Somos las primeras personas Contrón el estado El primer municipio Que lo tiene Y vamos a verlo presentado Si para el que no Puedo contagiar Y en primera instancia Para la Progreso Pero es replicado Pero es replicado En otro país Realmente te digo Esto fue un trabajo En la oficina Llamé a una persona Que se dedican a estos temas Y le expliqué tal Lo que necesitaba Como expertos De ellos Me hicieron algunas sugerencias Porque tal vez Que inicialmente Yo les decía Que se pongan Un poste alumbrado público No era viable Iba a haber interferencia Muchas cosas Entonces se tuvo que hacer Poner el poste adecuado La altura adecuada Por la antena Por las señales Por todo lo que se necesitaba Y algo que nos construyó Entonces se hizo A la necesidad De acuerdo En la materia de seguridad Exactamente Exactamente Como Traja la medida Muchas gracias 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 Muchas gracias Por agradecer su presencia A todos esta tarde El aplauso Entonces para despedir El señor alcalde Muchas gracias Al medio de comunicación Entra en función En servicio A nuestras cámaras interactivas Por la seguridad De nuestra comunidad A todos por su presencia Y el favor de su atención Muchas gracias Pasen ustedes Muy buenas tardes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Estás aprendiendo Dene Qué bueno Adiós Adiós